¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en InstaGaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de túla que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre. Y en este caso vamos a hablar de algo que está sucediendo actualmente. Algo que he grabado antes, lo que pasa que, no sé, se ha desconfigurado aquí el OBS y no me ha cogido el micrófono el hijoputa, pero bueno. Básicamente viene siendo lo que se está viendo y lo que se está sufriendo barra padeciendo de Survivor en la actualidad. Yo sabéis que soy main killer y no sé por qué la gente cada vez que hablo de equilibrar el juego y me toca tocar el palo de Survivor, me dicen que soy main Survivor cuando realmente no juego una puta mierda de Surbi. Si he jugado anteriormente más de Surbi era porque el juego no me atraía del todo desde la parte de Asesino, ya que era muy frustrante tener todas las partidas prácticamente competitivas e ir a contrarreloj con los puñeteros motores. Pero ahora, a día de hoy, con Death by Delay 2, para mí ese problema se ha solucionado y ya no tengo ningún tipo de impedimento para jugar de Asesino. Puedo hacerme los 12 cuelgues, 12 persecuciones sin ningún tipo de problema. Y ahí estamos intentando aprender y mejorar para sacar builds, las builds definitivas, para que vosotros disfrutéis también de la experiencia del juego, explicándoos cómo funciona, qué tenéis que hacer y cómo tenéis que, digamos, pensar la partida para sacar el máximo potencial sin tener que campear ni tunelear, ¿vale? Que es aquí en donde vamos a entrar ahora. Actualmente el problema viene siendo dos. Hay dos vertientes, ¿vale? Una es la de Survivor, que es en donde tenemos que mejorar el tema del solo queue, ¿vale? Porque actualmente el superviviente tiene tres perks que hacen prácticamente lo mismo y no tiene mucho sentido esto. Me explico. Tú cuando te metes en el solo queue no tienes ningún tipo de información de los chavales. O sea, cada uno va a su bola, hace su película y se pira. Eso era lo que teníamos antes. Ahora ya no funciona así, ¿por qué? Porque hay que jugar en conjunto. Tienes que ir cuatro contra uno realmente, ¿no? Es un uno contra uno. Tiro chungo, me voy a la ventana, salto a la ventana, te aguanto 50 minutos y mientras los otros tres se están reparando, nos piramos todos juntos y igual play, ¿no? Eso ya no existe, olvídate. Ya no funciona así. Esto ahora es un asimétrico un poquito más justo en donde tienen que jugar cuatro personas contra una y donde pues realmente estas cuatro personas si juegan solas, ¿vale? Porque da la casualidad de que no van con nadie unidas, pues tienen necesidad de obtener información sí o sí por parte del juego. Y no gracias a perks, porque las perks, como bien sabemos, son para ayudarte a ti, no para suplir necesidades o fallas de desarrollo del juego, ¿no? A esto me quiero referir, por ejemplo, con Escalofríos. Ya sabéis que Escalofríos ahora te avisa de cuando el asesino se va acercando hacia ti, pero han dicho que eso lo quieren meter de base kit del juego, ¿no? Lo quieren meter por base de este. O sea, que sea algo que para la gente sorda con una discapacidad sonora, pues, les pueda ayudar para no tener una mala experiencia de juego. Entonces, esto viene siendo lo mismo. Al final, si tú juegas en solo, lo que tiene que hacer el juego es darte la oportunidad de poder ir acompañado, digamos, indirectamente con los chavales o por lo menos poder enterarte de las cosas, ¿ok? Es cierto que el MMR debe de mejorar. A la gente que se suicida al primer minuto de partida le pongo un baneo de tres días. A la gente que tira del cable, digamos, por falta de conexión, sabéis que hay diferencia, ¿vale? De cuando tú le das al escape y abandonas partida a cuando a ti se te cae realmente el cable. Hay una diferencia. Y eso te lo indica incluso en el logo del juego. Pero al que hace escape y abandonas partida, ese tío le pongo tres días de baneo también. ¿Vale? O sea, esas gilipollices ya fuera, tío. Que no quieres jugar al juego, no juegues, ya está. Márchate, fuera, no te preocupes. No te vamos a echar de menos. Pero no des por culo al juego ni a los jugadores. Porque al final que un tío entre en la partida, que tú a lo mejor lleves cinco minutos de espera de cola, para que de repente el tío, el puto pesado de mierda, coja y se marche, nada más se ha empezado esta, no tiene sentido. Es que ya os deja vendidos porque ahora sí que se necesitan cuatro personas para poder hacer los trabajos. Si son solo tres en un inicio, están jodidos, no, lo siguiente, ¿vale? Entonces, esto lo tienen que arreglar en el sentido de que hay tres pers que prácticamente hacen lo mismo. Bond te enseña dónde están las auras de los supervivientes. Da igual, estén como estén. Empatía te enseña las auras de los heridos en todo el mapa. Y Familia te enseña las auras de todos mientras que alguien está en el gancho. Y te enseña las auras del asesino si está debajo tuya. Al final lo que tienen que hacer con esto, yo te diría que es un popurrí. Yo lo pediría de base kit, pero bueno, si no, que pongan a Bond con más metros, ¿vale? En vez de 36, que sea 56, por ejemplo. Y que le añadan la parte de Kindred, ¿no? De poder ver el aura del asesino si está debajo tuya campeando. Yo creo que con esto, la verdad, que la gente la empezaría a utilizar más. A medida que la gente la fuese usando, pues bueno, los paquetillos se darían cuenta de que es buena perk. Y así de esa manera, pues tendrían información. Y, oye, pues sería una forma más entretenida de fixear lo que viene siendo la falta de comunicación, ¿ok? Porque al final las auras te ayudan, quieras que no te ayudan. Que te ponen un sistema de micrófono, vale, pues que se pueda habilitar y deshabilitar. Eso al final puede ser que haya gente con micro o sin micro. Pero que haya otra mecánica, que en caso de que tú no quieras utilizar el micrófono porque eres streamer o porque no tienes las ganas de hablar con nadie. Que haya otra mecánica, ya sea de auras o sea de lo que sea, que te informe de lo que está sucediendo en la partida. Y ya te digo yo que lo del HUD no va a ayudar en absolutamente nada porque eso es algo estiloso a nivel belleza. No es funcional para dar realmente información a los supervivientes. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que uno está chaseando? Eso ya lo sé. Me da igual quién sea el que está chaseando. Si lo único que puedo saber que está siendo chaseado es la obsesión porque se mueven las patas. ¿Me estás diciendo que los tíos se están reparando? Bueno, realmente es informativo, ¿no? Oye, pues vale muy bien, pero ¿y dónde coño están reparando? Esa es la pregunta, ¿no? Porque en la pre-made ellos sí saben dónde están reparando, pero en el solo Q tú no tienes ni puta idea. Entonces al final es estúpido. Que hay otras PERS que te dicen los motores que están reparando. Sí, claro, pero es que al final ¿qué vas a hacer? ¿Jugar solo Q y jugar solo con PERS de auras? Es estúpido, tío. Eso lo tienen que arreglar y lo tienen que solucionar sí o sí. Tienen que buscar una manera de que el sistema solo Q se parezca al sistema pre-made. Y ya está, chimpum, ya está arreglado el juego. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que no se puede comparar ahora a las pre-made. No, no, este juego ya es solamente para jugar en pre-made. Es solamente para jugar ya en conjunto, en unión. El solo Q está muerto porque no han buscado ninguna solución para esto actualmente. Ya han metido un parche muy fuerte, el cual destroza todo lo que viene siendo el solo Q, pero porque el solo Q no tiene nada. O sea, tú vas ahí en modo autista y pues tira para adelante a ver si sale bien, ¿no? Que yo me chaseo al asesino lo suficiente. Pues si los otros están siendo eficientes y están reparando, puede ser que hasta nos escapemos. Pero como no estén muy atentos y vayan ahí perdidos, hasta luego Lucas. El matchmaking también tiene que ser arreglado, obviamente. Por lo que os digo de los Survivor, que hay algunos que no tienen ningún sentido. Y lo que vienen siendo los desafíos del juego, ¿vale? Los del tomo, esta mierda que las quiten ya, por favor, porque hace que muchos Survivor dejen de jugar realmente. Cae desde una altura de no sé qué. Estate a 10 metros del asesino sin que te detecte durante 50 años. Por favor, Vigibur, o sea, estamos jugando, estamos intentando disfrutar. Pues me desafío que sean más normales. Repara motores, escapa de partidas, ya sea pierde chase, segundos de chase, lo que sea. Pero gilipolleces las justas porque hace que muchos chavales se obsesionen con el tema de los putos challenge y al final no jueguen la partida. Y eso damnifica lo que es la experiencia del juego, ¿vale? Entonces eso hay que dejar ya un poco las tonterías de lado. Me parece a mí. Yo lo digo desde mi nivel de opinión, pero yo creo que estoy en lo acertado si queréis echar unas partidas más estables. Y no lo digo por mí, lo digo por la gente que juega de Survivor, porque yo no juego de Survivor, pero me gusta que el juego esté equilibrado, que esté nivelado, ¿vale? Y ahora la otra parte gorda, difícil, es la del campeo y tuneleo. Como podéis saber, ahora mismo es algo que se está exagerando muchísimo el hacerlo. O sea, no exagerando en el plan de se están quejando mucho de ello porque sí, sino porque lo están haciendo muchísimo más los asesinos. ¿Por qué? Porque hay más gente de asesino, ya que hay gente que está probando ahora los killers, ¿sabes? Antes era infumable, pues ahora lo están intentando. Y claro, el que es malo, pues es malo. Y el que es malo, campea y tunelea. Entonces, al hacer este tipo de mecánica, el Survivor realmente no tiene ninguna forma de escape ante esto en la realidad, ¿vale? Porque en el patch note que nos pusieron, nos decían que el campeo y tuneleo era algo que estaban arreglando y que nos iban a dar herramientas y tal. Mentira. El campeo nunca se arregló. El campeo nunca tuvo ninguna cosa para arreglarla. Y el tuneleo la tuvo, pero se cambió. Me explico. Tú, en el tema del campeo, no has tocado absolutamente nada. O sea, si el killer quiere campearte en el motor 5 primer cuelgue, estás jodido porque lo puede hacer sin ningún problema. Y probablemente mueras porque ahora los motores tardan más en hacerse. Si el tío se pone tan autofobia, encima tienen una penalización de reparación. Y por lo tanto, si antes te hacían a lo mejor, por poniendo un ejemplo, dos motores, ahora te van a hacer uno y medio y vas a salir del tío que se acaba de morir en el gancho, que probablemente se suicide también porque está teniendo una experiencia de mierda en el juego, pues ya la partida va de puto culo y ya olvídate de esa partida y espérate a la siguiente, ¿no? Y si en la siguiente toca lo mismo, te jodes y a la siguiente. Y si en la siguiente toca lo mismo, te jodes y a la siguiente. Hasta que ya, pues, o te vayas de killer o dejes el juego, básicamente. No hay ningún sistema anticampeo. Yo lo que ofrezco es, si el asesino está a 20 metros, 25 metros del tío del gancho, el poder se deshabilita. No tienes poder, no tienes nada más que el M1. Juegas con el M1 y a tomar por culo. Y si tienes incluso lo mejor para el final, se desactiva también. O sea, juegas con... Como si no se ibas en nada, realmente. Así de esa manera, la gente se lo pensaría un poco más. Cuando sea en game, no. Cuando sea en game, ya se deshabilita eso. Al igual que pasa ahora con el DS y extraoficial, ¿no? Eso se deshabilita, es en game. Ya está. Huevo pocho, ya ha terminado la partida. No tengo otro objetivo que hacer. Pero mientras queden motores, tu objetivo viene siendo el defenderlos. ¿Vale? Esto ya para los asesinos. Entonces, coges tus dos patitas y te vas corriendo a donde tengas que ir para jugar la partida. Olvídate del tío del puto gancho, ¿vale? Que ya... Ya esto es muy a... DVD 1. Ahora estamos en DVD 2, ¿vale? Entonces, tienen que buscar una solución para esto, para evitar el... el campeo extremo que está habiendo, porque la gente al final es muy cerda, muy guarra y juega así. Y el tuneleo, el problema es que lo han jodido. Me explico. Se ha quedado más o menos igual que estaba antes. Y peor porque el DS ahora es menos eficiente. Recordad que antes eran 5 segundos, ahora son 3. Entonces, al surbi no le sale rentable. Por ello, la gente no está utilizando DS y cuando les descuelgan del gancho, el killer, como está campeando, le pega una hostia al que es descolgado, le mete la herida profunda, por lo tanto, ya no tiene ninguna protección más. Y ahora vete a jugar por el mapa. Vete a jugar por el mapa y que Dios te ampare, ¿no? Entonces, esto no puede ser así. Lo que tienen que hacer, bajo mi punto de vista, es que cuando cojan al tío del gancho, ¿vale? Cuando lo descuelguen, esos 5 segundos que te pone el juego, seas inmortal. O sea, no te pueda pegar ningún hit el killer. Y si te pega el hit, que no haga absolutamente nada. Que no te ponga herida profunda. Así, de esa manera, durante esos 5 segundos y ampliando lo que es la velocidad de movimiento de un 7% a un 12%, damos la oportunidad de que ese tío desaparezca del mapa. Si el killer quiere campear, o sea, si el killer quiere tunelearle, perdón, tendrá que perseguirle 5 segundos en donde va a ser inmortal. El tío va a correr muchísimo más que él, por lo tanto, no va a poder llegar fácil a darle el hit. Y llegará a una estructura lo más probable. Ya tendrá que jugar esa estructura. Cuando le pegue el siguiente hit, si es que tiene extraoficial, ya el tío se podrá ir a tomar por culo porque ya tiene la herida profunda. Pero ya está perdiendo muchísimo más tiempo el asesino si quiere recurrir a ese método rastrero para terminar la partida. Entonces, yo lo veo muchísimo más eficiente así, con unos pequeños cambios y unos pequeños arreglos ante el campeón y tuneleo. Y esto es algo que no se tiene que arreglar con las pérdidas de Survivor porque mucha gente ante Pauli Ester que ha puesto lo de oye, ¿qué pasa aquí con el campeón y tuneleo? No sé qué, que hay mazo de gente que se está quejando o tal. Bueno, básicamente, la peña lo que le pone es mira tío, juego 5 partidas en 4, campeón y tunelean a 1, se suicida, se pira, se desconecta y no puedo seguir jugando las partidas. O sea, sí puedo seguirla jugando pero pierdes, claro, al final no tiene ningún tipo de experiencia enriquecedora porque no estás jugando, no te está dando la oportunidad la partida, ¿no? Entonces, esto tiene que ser fixeado por base del juego, no porque yo me ponga la perk de golpe decisivo o por la perk de borrow time. Esto tiene que ser algo propio del juego y una vez que ya está implementado dentro del juego, pues ya que el asesino decida si quiere hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, estás penalizado. Si no lo haces, pues bien por ti porque estás aprendiendo a jugar. Esto es algo que tienen que tratar sí o sí y yo creo que es algo digno de darle ya, ¿no? Paso para que la gente se olvide porque mucha gente se piensa, no, pero yo juego como quiero. Ya, bueno, pues cuando lo arreglen, a ver de dónde vas a jugar. Pero, esto es algo que ya trataron. Por eso el tema del campeo te quita puntos de sangre. Lo que pasa es que los puntos de sangre a la gente le suda la polla. Prefieres ganar la partida por tu honor antes que dejar, pues eso, ¿no? que los chavales se escapen y etcétera, etcétera. Tienen que buscar una solución, tienen que arreglarlo. Yo actualmente llevo jugando desde el momento 1 al Day by Daylight 2. Soy el más feliz del mundo porque me puedo echar las 12 chases sin ningún problema y ganar la partida. O sea, hacer el 4K o el 3K porque uno se pira por trampilla o lo que sea o por puerta incluso. Pero soy feliz, yo estoy disfrutando del juego por primera vez. Lo estoy viendo bien, lo estoy viendo más regulado, pero estas cosas las tienen que arreglar, ¿vale? Y debe ser por base kit, no por perks que ayuden al survivor o por perks que ayuden al asesino, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestra opinión de qué os está pareciendo el solo Q actualmente o si jugáis en pre-made o no o qué está pasando con el campeo tuneleo, se os ha tocado mucho últimamente. Muchas gracias por acompañarme, me tenéis en Twitch. Os veo luego en el extensible. Os quiero.